Quiero yo dejar en tu alma Quiero yo morir tranquilo como el burro hechilo sin más ilusión Ay morena mía sabanero soy de tu gran hacienda de campos en flor Porque en esta vida que todo es dolor solamente vivo por tu gran amor Porque en esta vida que todo es dolor solamente vivo Por tu gran amor Ay morena mía sabanero soy de tu gran hacienda de campos en flor Porque en esta vida que todo es dolor solamente vivo por tu gran amor Porque en esta vida que todo es dolor solamente vivo por tu gran amor Quiero yo dejar en tu alma con letra descomunal Mi pobre nombre grabado como la hoja en el tamal Y una vez que quede impreso mi nombre en tu corazón Quiero yo morir tranquilo como el burro hechilo sin más ilusión Quiero yo morir tranquilo como el burro hechilo sin más ilusión Quiero yo morir tranquilo como el burro hechilo sin más ilusión Quiero yo morir tranquilo como el burro hechilo sin más ilusión ¡Gracias por ver el video!